...que la Virgen de la Fuensanta nos regale un 2019 lleno de mucha felicidad... ...y como digo, mucha paz, gracias amigo. Baja hasta el valle que la nieve cubrió, los pastorcillos quieren ver a su rey, le traen regalos en su humilde surrón, ro-po-pon-pon, ro-po-pon-pon. ...ha nacido en un portal de Belén, el niño Dios. Hola amigos de Sentir Cofrades, soy Antonio Jesús, Juste Navarro, y desde Cieza os deseo una buena feliz Navidad y un próspero año 2019. Soy el escultor Ramón Cuenca y desde mi taller de cos os deseo a todos los amigos de Sentir Cofrades una muy feliz Navidad y un próspero 2019. Hola, muy buenas, desear a todos los amigos que habéis en Sentir Cofrades una feliz Navidad y un próspero año nuevo, de parte del escultor de Blanca, José María María Rodazón. Hola, soy Encarna Talavera, madrina de Sentir Cofrades, y a través de esta plataforma quiero desearos a todos feliz Navidad y recordaros que el que viene a casa en Nochebuena es el niño Jesús. Hola amigos, soy Pep Hernández. Aprovecho la ocasión que me brinda Sentir Cofrades para desearles a todos una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Muchas gracias. Yo voy marcando con mi viejo tambor Nada mejor hay que te puedo ofrecer Su ronco acento es un canto de amor Ropopompón, Ropopompón Ropopompón Cuando Dios me vio tocando ante Él Me sonrió Me sonrió ¡Gracias por ver el video!